En el Foro Revolución del CP Taxco se llevó a cabo la conferencia titulada Concientización Turística impartida por Enrique Cruz Nava Pues mira, vengo a hacer la invitación a todo Taxco, a todos los tasqueños y gracias, gracias primeramente por esa atención que me han dado los guías de turistas aquí en Taxco Quiero comentarte o quiero comentarle a todos que la, vamos, el objetivo de esta conferencia es más que nada, es reflexionar, sensibilizar a todos los tasqueños la importancia que tiene, desde que está barriendo la calle de Taxco hasta las autoridades, en el sentido de que cada persona de aquí de Taxco se convierta en un promotor y un anfitrión del turismo que nos visita aquí Es importante, tienen un privilegio todos los tasqueños de tener esta extraordinaria ciudad definitivamente, y también sería una lástima tener todo esto y no aprovecharla y que también la importancia es reconocer que cada uno de los que vivimos aquí en Taxco somos, vamos, partícipes de este cambio, de este desarrollo así que más que nada es el sembrar una semilla aquí en Taxco y el objetivo es que cambiemos de actitud, cambiemos de idea, cambiemos de pensamiento y todos participemos en un conjunto, porque todos, todos somos responsables de un turista ese es el objetivo de esta conferencia yo le hago la invitación, no nomás a los estimadores, a hoteleros, restauranteros a todo aquel que tenga contacto con un turista, a todo, a todos completamente no nomás a los guías, sino los guías hicieron esta actividad, esta iniciativa de llevar a cabo esta conferencia, pero para todo Taxco aquí es para todos completamente participando en otros temas muy importantes en el ramo turístico y otras áreas también pero bueno, en este caso aquí estamos dando inicio, estamos dando inicio a esta nueva nuestro proyecto de concientización turística con respecto al servicio, a la atención, a la calidez que tienen los tasqueños quiero comentarte algo, que esto prevalece no nomás en el Estado de Guerrero en toda la República Mexicana pero si es importante, es importante que se dé pie, el inicio a una nueva mentalidad turística eso es muy importante porque muchas veces se enfocan en números, en estadísticas, en proyectos, en promociones pero en lo que es la preparación humana que es el eje principal de todo destino es ahí donde se debe de trabajar más y la idea es que todos nos comprometamos nos comprometamos, seamos responsables de todo aquel que tenga contacto con el turista y empecemos a enseñar desde casa desde casa empecemos a enseñar la importancia del turista tratarlo bien, no engañarlo darle lo que se ofrece y darle un recibimiento cálido como sabemos hacerlo los guerrenses El presidente de la Asociación de Guías Generales y Locales Real de Minas de Taxco ACE, Edgar Hernández Romero comenta sobre el trabajo que realizan como guías de turistas Actualmente aquí en Taxco existe una asociación debidamente protocolizada de guías de turistas certificados por la SECTUR Uno de los objetivos que tenemos como asociación es precisamente llevar a cabo este tipo de eventos con la intención de concientizar crear una sinergia entre la población las instituciones de gobierno y nosotros que formamos parte de esa parte importante de lo que es la atención hacia el turista entonces el objetivo principal de esto es llevar información a todo lo que es el sector turístico En Taxco existen alrededor de 80 personas que están acreditadas por la SECTUR 80 personas de las cuales 37 conforman la Asociación de Guías Generales y Locales Real de Minas de Taxco ACE El turismo es algo realmente extraordinario a mí me gusta muchísimo mi trabajo me gusta mucho aprender estar siempre a la vanguardia con lo que es la cuestión turística de aquí de Taxco y precisamente ese mismo sentir es el que tienen mis compañeros precisamente por eso nosotros nos encontramos dentro de esta asociación y constantemente nos estamos capacitando tenemos algunos compañeros que pues hablan diferentes idiomas no tan solo conocen de la historia de Taxco sino también que dominan algunos idiomas entonces constantemente llevamos la capacitación y pues encantados con nuestro trabajo esta es la primera vez que encabezamos un evento de este tipo y te puedo asegurar que no va a ser el último estaremos llevando esto no tan solo aquí en Taxco sino pues juntarnos por ejemplo con la ciudad de Igual hermanarnos, ver la manera de trabajar en conjunto con grutas de Cacahuamilpa y todo aquel lugar que pues quiera sumarse a este proyecto para poder hacer una sinergia poder ofrecer más a los turistas poder provocar con esto que el turista se quede aquí en Taxco y pues bueno para eso se requiere pues del apoyo de todos Es importante para un guía de turistas de esta ciudad platera se prepare y conozca sobre la historia y cultura en general para brindarle a los turistas información veraz y buen trato Gracias por ver el video